Ya no queda nadie a quien amar La vida es tu puerta para perdonar Esta imagen es de horror, esta imagen es de horror La vida es tu puerta para perdonar Esta imagen es de horror, esta imagen es de horror La imagen es de horror Ya no queda nadie a quien amar Ya no queda nadie a quien amar Ya no queda nadie a quien amar ¡Gracias! ¡Gracias!